Hoy es un día muy relevante porque en instantes se va a hablar el gobernador de la provincia de Buenos Aires en un acto en Berizo donde hay mucha expectativa por lo que vaya a decir en relación a algo sobre lo que todavía no se ha pronunciado que es acerca de su preferencia en lo que todavía está vigente que es esta interna entre Cristina Fernández de Kirchner y Quintela, el gobernador de La Rioja, para ver quién termina siendo el titular del PJ. Bueno, en este contexto estamos en comunicación con la senadora nacional Anabel Fernández Agasti que además es una de las dirigentes políticas más cercanas a la expresidenta de la nación. Anabel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias por atendernos. Gracias a ustedes. A ver, arranquemos por el principio. ¿Qué es lo que están disputando con el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Bueno, lo que se está discutiendo, que para mí es un absurdo, es la conducción del partido justicialista. Te digo que es un absurdo porque la conductora natural para los peronistas o la que más genera adhesiones, digamos, dentro del peronismo es Cristina. Y nosotros, yo soy una de las que le pidió a la expresidenta que conduzca el peronismo porque me parece a mí que es un momento para figuras fuertes en donde los peronistas vamos a tener que discutir, portas adentro, cuál es el programa que le vamos a proponer a los argentinos para cuando Milay termine su mandato, reconstruir la Argentina. Y me parece que esa discusión la tiene que conducir una persona de la talla y de la espalda de Cristina. Desde el entorno del gobernador de la provincia de Buenos Aires han dejado trascender en varias oportunidades que al kirchnerismo o al cristinismo, ya no sé cómo decirlo, Anabel, porque Axel también es kirchnerista, lo que les molesta es que el gobernador tenga gestos de autonomía, empieza a tener gestos de autonomía y no se ciña de manera lineal y obediente a la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Esto es así? ¿A ustedes les molesta eso, que tenga algunos gestos de autonomía? ¿Quién, el gobernador Quintela? No, el gobernador Axel Kicillof. No, mirá, respecto de Axel, a mí particularmente, me resulta muy doloroso en lo personal y curioso en lo político, por decirlo de alguna manera, que él entre Quintela y Cristina para conducir el PJ no haya decidido a quién apoyar. La realidad es que, vos bien lo decías, Axel ha sido viceministro, ministro de Economía, diputado nacional, incluso gobernador, por el empuje y la decisión política de Cristina. Y que tenga dudas o no se haya pronunciado entre esos dos, a mí me produce, no sé, dolor mínimo y sorpresa en lo político de que todavía no se haya decidido, ¿no? Así que no tiene nada que ver con la autonomía, que siempre él tuvo la posibilidad de decidir todo lo que tuvo que ver con su gestión. Acá estamos hablando de la conducción del peronismo y negar que esa conducción la tiene Cristina, sobre todo viniendo de Axel, alguien que fue muy beneficiado, digamos, por la conducción de Cristina. Bueno, es doloroso, sinceramente. Anabel, pensaba recién lo que decías en relación a la autonomía de la gestión del gobernador y la verdad es que más o menos, porque en el 2021 Cristina tomó una decisión que es intervenirle el gobierno a Axel. No, no es así. ¿Y cómo no? No, no, para nada. ¿Pero cómo llega Gil Saurante ahí? Te digo porque yo estuve en ese momento y no fue así. En ese momento, recordemos que se perdió la provincia de Buenos Aires rotundamente, en realidad todo el país. Se perdió, lo perdió el peronismo. Quienes eran los candidatos de ese momento era Victoria Tolosa Paz, encabezada a Guigoyán, recordemos, en el 21, y hubo un pedido a Alberto de que cambie algunas políticas públicas, igual que se lo pidió a Axel y a Alicia Kirchner, por ejemplo, que habían perdido las elecciones y así fue como, bueno, en la provincia de Buenos Aires se decidió que no intendente, bueno, pasara a conducir, no me acuerdo qué cartera, pero fue una decisión que se tomó en su conjunto en todo el espectro. Te estoy hablando desde Alicia Kirchner hasta Alberto, vos te acordarás las cartas de los ministros renunciando. Y bueno, en la misma sintonía también se hizo en la provincia de Buenos Aires. Así que tal intervención no existió, no hubo, y fue una decisión para poder dar vuelta a la elección entre las PASO y las generales. Estamos hablando con la senadora nacional, Anabel. No, te digo, porque todos hablan, sé que hay ese relato de algunos que le calientan la oreja al gobernador, pero yo soy testigo de que no fue así, de ninguna manera. Se habló en general de las provincias en donde habíamos perdido, que fueron las mayorías, pero que sobre todo las que eran conducidas obviamente por el peronismo. Y te doy un ejemplo, Santa Cruz se hizo, el gobierno nacional fue de público conocimiento y también se le pidió a Axel, que fue una de las provincias que perdimos. Anabel, ¿quiénes le calientan la cabeza al gobernador? No, no sé quién. Yo soy de Mendoza y la verdad que lo miro a 1.200 kilómetros y por ahí cuando vengo al Senado escucho cosas, pero la realidad, si uno ve quién rodea y quiénes son los mismos que le insistían a Alberto que se peleó con Cristina, bueno, hoy son los que están acompañando a Quintela en una batalla que no tiene sentido, porque yo soy de la idea de que los gobernadores tienen que estar conduciendo este momento tan difícil en sus provincias, las pocas gobernaciones que en el que da el peronismo, incluso el gobierno de La Rioja, el gobernador ha tenido desde que asumió mi ley, circunstancias, bueno, muy jodidas en cuanto a la economía, porque, bueno, siempre todos los años, desde el año 88, el gobierno nacional le da un punto extra de coparticipación a La Rioja y este año no sucedió y por lo tanto el gobierno de la provincia de La Rioja tiene problemas para pagar los salarios de los docentes y otras cosas, y bueno, entiendo que va a ser muy difícil que un gobernador se pase mucho tiempo en Buenos Aires atendiendo compañeros, convalidando una discusión que tenemos que dar, y esa conducción no queda a merced de las necesidades que tenga una administración como La Rioja, entonces me parece que es tiempo de una dirigente que, bueno, que ha demostrado en varias oportunidades el coraje que tiene para decir las cosas que pensamos los peronistas y, bueno, esa conducción es de Cristina. Así que, bueno, estamos acá a full firmando avales que han llegado de todo el país, la verdad, impresionante el apodo de los afiliados del peronismo y esperemos que ojalá haya, bueno, un reconocimiento a que en este momento el peronismo necesita una figura fuerte independiente de los vaivenes económicos y de gestiones que pueda tener algún gobernador. Estamos hablando con la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti. Anabel, ¿hay una disputa en última instancia también por quién termina decidiendo cómo se conforman las listas el año que viene? Mirá, yo creo que sí, que muchos ven esa batalla cortita, digamos, a corto plazo. Entiendo que después de la derrota que tuvimos en lo particular, entiendo que después de la derrota que tuvimos el año pasado, en los peronistas nos tenemos que dar muchas discusiones. Primero, fortalecernos en los embates que estamos teniendo y en las discusiones nacionales que estamos teniendo de cara a los argentinos, que están en el Congreso, que son, digamos, desde donde podemos defender a los argentinos en lo institucional, por supuesto, y en la calle todos los días. Y creo que la discusión no se agota ahí, sino que tiene que ver no solamente con ser la oposición más, digamos, genuina que tiene mi ley, que es, por supuesto, el peronismo, sino también cómo pasamos de ser oposición a ser una opción de gobierno. Y esa discusión se va a tener que dar y creo que eso se está jugando. Hacia dónde va la discusión y quién la conduce. Los que hablan de las listas y así no fue. Si uno hace política pensando en un cargo personal, bueno, el peronismo va a terminar peor de lo que estamos ahora. ¿Por qué salió mal la reunión entre Axel y Cristina de esta semana? Yo no tengo confirmado que se hizo esa reunión, así que no te puedo decir cómo salió mucho menos. Yo sí, lo tengo confirmado. Bueno, tenés suerte de que te hagan confirmado. Está bien, está bien, está bien. Ahora, en relación a la foto de hoy, a lo que se ve, esta tensión que hay entre Cristina, entre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre ustedes y el gobernador de la provincia de Buenos Aires y su entorno, ¿crees que hay vuelta atrás en este vínculo o es un vínculo que está roto? Yo creo que todo depende de Axel. Depende, y te repito, o sea, yo no entiendo cómo Axel con la relación que tiene con Cristina y con todo lo que su apoyo ha significado en su ascenso político, todavía tenga dudas o no se ha despesado respecto de la candidatura de Cristina o Quintela. Eso a mí, como compañera, como yo he compartido con él bueno, las varias batallas como en contra de los fondos buitres, cuando él era diputado y yo senadora, recorría en las provincias, incluso cuando él fue candidato por primera vez a gobernador, yo fui candidata por primera vez en Mendoza y bueno, compartimos mucho ese tiempo y yo le decía, bueno, ojalá yo pudiera ir en la misma boleta con Cristina y que Máximo me ordena a los intendentes y que recordemos que no es que Axel fue candidato a gobernador por aclamación, sino porque Cristina y Máximo hicieron un gran trabajo y también fue anunciada su candidatura por Twitter, los que hablan de las formas y esas cosas, entonces me sorprende que él ahora esté tomando esta actitud que no le suma nada y mucho menos a él, sobre todo, y al peronismo en general ni hablar. Anabelle, y te repregunto entonces a esto que me decís, si hoy el gobernador no se pronuncia a favor de Cristina en la interna, ¿sería la confirmación de la rotura del vínculo con Axel? No, eso tenía que preguntárselo a él, y nosotros seguimos parados en el mismo lugar, o sea, el que se va tiene que dar la explicación, y bueno, si él no acompaña a Cristina en una candidatura, él tendrá que explicar el porqué, nosotros seguimos, Cristina sigue en el mismo lugar que es reconstruir una fuerza para defender a los argentinos, y si él está pensando en otra cosa, lo tendrá que explicar el gobernador, esperemos que no, esperemos que no, porque sería una gran desilusión, sobre todo a los compañeros peronistas que ayudaron mucho para que él fuera candidato y después gobernador de la provincia de Buenos Aires. Anabelle, lo habrás escuchado alguna vez, seguramente te habrá llegado, que cerca del gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde la lectura que hacen, consideran que desde Cristina, desde la cámpora, se lo empuja al gobernador a dos elecciones posibles, que es a la de sometimiento o traición. ¿Vos qué lectura haces de ese análisis que se hace? No, que es totalmente engañoso y fuera de la realidad. O sea, yo sé la relación, hemos estado con Axel y Cristina en numerosas charlas, incluso las últimas en la vicepresidencia y en el Instituto Patria, y no es como se dice, para nada. Lo que pasa es que cuando vos aceptás una conducción, es para bien, o para cuando te gustan las cosas, o cuando no te gustan también, si perdés la discusión. Bueno, siempre Axel ha sido muy beneficiado en las decisiones de Cristina. Y eso es así, está a la vista, no lo tengo que explicar. Sucede que, bueno, hay algunos, no digo que Axel, pero hay algunos que entienden que Cristina tiene que ser una jubilada con honores. Y me parece que hoy a quien más necesitamos, te digo, desde la defensa de los derechos de Argentina, es Ana Fura como ella. Bueno, algunos entienden que es presidente, bueno, entonces lo que se está definiendo y lo que están discutiendo es la conducción de Cristina. Por eso lo doloroso de que Axel no se pronuncie. Te hago la última. ¿Tenés alguna expectativa de lo que vaya a decir el gobernador ahora en Berizo? Por supuesto que tengo expectativa. Espero que pueda explicar y remediar este silencio que ha tenido todo este tiempo. Ojalá que sea así para el bien del peronismo y de la unidad de esta gran fragmentación que tiene el peronismo. Hace bastante tiempo que venimos con una fragmentación grande y creo que la unidad con una discusión ordenada para ofrecerle una cosa distinta a los argentinos es el deber que tenemos los peronistas en este momento. Sobre todo en el Día de la Lealtad, ¿no? Mirá, me quedó una última más. ¿Viste la foto de Villaruel con Isabel Perón? Sí, la vi. Sí, la vi. Recién me la pasaron. ¿Qué pensás? Mirá, no me sorprende porque he escuchado comentarios en la sesión de ella reivindicar la figura de Isabel Perón no entiendo cómo una persona con sus ideas puede reivindicar a Isabel Perón que fue destituida por un golpe militar que ella reivindica. Me parece una contradicción esa foto, pero bueno. Es Anabel Fernández Agasti, senadora de La Nación. Anabel, gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y un beso grande a la audiencia. Un saludo. Y feliz Día de la Lealtad a lo que nos están escuchando los compañeros y las compañeras peronistas. Un abrazo, Anabel. Gracias, eh. Adiós. Hasta luego.